Cambiamos el tono de la información y por el Día del Ceviche la Dirección Regional de Producción ofrecerá la degustación gratuita de este plato bandera en el Centro Piscícola de Ingenio. La región junina será ajena a los festejos por el Día del Ceviche que se celebra el 28 de junio. Este día en el Centro Piscícola de Ingenio todos los concurrentes podrán degustar este plato bandera preparado a base de trucha. La degustación va a ser totalmente gratuita para todos los asistentes, se están preparando varios cientos de platos para ese día, por eso y por ello hacemos la invitación a todos los señores periodistas y al público en general. En esta ocasión se destinarán 150 kilos de trucha para la elaboración de 500 platos de ceviche. El director regional de producción, Waldis Vilcapoma, invitó a toda la población a ser partícipe de este evento y saborear este delicioso potaje, al tiempo de informar que este año existe una sobreproducción de trucha en Ingenio. Está garantizada la venta en el Centro Piscícola de Ingenio todo el año, el año pasado como es de conocimiento público había restricciones, esta vez estamos un poco sobre oferta, ahorita disponemos de 8 toneladas y no hay problema en la producción, más bien estamos preocupados un tanto por la oferta misma para colocar los productos, también se ha contratado un agente vendedor que está tratando de colocar en la ciudad de Huancayo, en diferentes instituciones gastronómicas, restaurantes, están pensando llevar también a otras provincias y también a otra región como Lima. El Ministerio de la Producción declaró que los 28 de junio de cada año se celebra el Día del Ceviche en todo el Perú, con la intención de fomentar y difundir este plato bandera y estimular su consumo a nivel nacional e internacional.